Que soy Los Azules, que vendrían siendo Los Ultramarines. ¿Quién viene perdiendo? Aquí mi amigo Felipe. Por eso se estaba escondiendo Felipe, por eso no quería salir. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al vlog. Yo soy Julián Valverde. Hoy en un lugar muy particular. Estamos en Phoenix, tienda de entretenimiento. Una tienda de juegos de mesa. Es como el palacio de los juegos de mesa. Como el universo de los juegos de mesa aquí en Costa Rica. Y para conocerle, vamos a dar un tourcito con Pau. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, pura vida. ¿Cómo estás? Pau, la dueña de este lugar, ¿verdad? Sí, correcto. Yo estoy impresionado con la cantidad de cosas, de juegos chivas que hay aquí. Contanos un poco de este lugar. O sea, ¿por qué Phoenix? ¿Y qué promete darle a la gente, verdad? ¿Qué puede encontrar todas las personas que venimos aquí? Bueno, Phoenix nace en un momento un poco complicado en mi vida. Por eso se llama Phoenix. De hecho, de la parte de salir y de resurgir, de empezar de cero. Que fue lo que me tocó en su momento. ¿Cuánto tiempo tienes? Año y medio tenemos, empezamos en octubre del 2022. Y realmente estamos muy contentos porque ha sido súper recibido por la gente. Genial. ¿Dónde estamos? Estamos en Guadalupe, bastante céntrico. ¿Cómo podrías dar la dirección? Mucha gente lo conoce como el antiguo KFC de Guadalupe y también del Centro Comercial Guadalupe, 125 metros al este. Nosotros tenemos de todos los juegos habidos y por haber, digamos, desde juegos de 15 minutos, de juegos de dos minutos de reglas, hasta juegos que ocupan hora y media de explicación, 30 minutos de puesta en escena para jugar y cuatro horas de juego. Puesta en escena. O sea, hay que preparar el juego. Algunos necesitan preparación de juegos, sí. Demasiados juegos, demasiada variedad. Aquí tenemos algunos. Yo conozco este, por ejemplo, vean, Catán, creo que se llama. Ese es como de los pocos que conozco. Sí, de hecho, Catán es uno de los juegos que yo utilizo, que nosotros utilizamos introductorios para cuando las personas solo conocen uno y gran banco y quieren como incorporarse a esto otro, utilizamos mucho Catán porque es un juego igual sencillo, de reglas fáciles, de juego corto, pero que ya le agrega ciertos tips como para ir avanzando un poco más y no sea la monotonía de estar dando vueltas. Y también hay juegos de rol, escuchado, o sea, son estos juegos donde sos un personaje dentro del juego y eso puede durar meses, ¿no? Ah, sí, conozco gente que lleva cinco años en una campaña jugando, donde juegan todas las semanas. Entonces, sí, es muy interesante. Claro, bueno, aquí tenés entonces esos juegos también, ¿verdad? Sí, los juegos de rol por acá. Los juegos de rol realmente lo que utilizan son un libro que es lo que va llegando. Esto es para el Dungeon Master, que es la persona como que va guiando el juego. También hay un libro de jugador y un libro de monstruos, que es lo que va diciendo como las habilidades o lo que el monstruo, la posición del monstruo durante el juego y durante la historia. Claro. Pero este nada más es llegar y sentarse, si tiene un Dungeon Master y listo, ahí va a empezar a utilizar la imaginación. Y agarrarle el toque porque yo he escuchado que Dungeons and Dragons tiene lo suyo, ¿verdad? Sí. Hay que aprender a jugarlo y que más con el tiempo y agarrarle el toque. No, 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 es literalmente sentarse y tirar. ¿En serio? Ajá. Ah, ves que uno... Utilizar la imaginación. Bueno, y ahora para introducirnos un poco en el mundo de los juegos de mesa, vamos a aprender uno que yo nunca he jugado. Se llama Warhammer. 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 Warhammer es un wargame. Es un wargame. Lo confunden con un juego de rol, ¿verdad? Sí, porque también tienes un juego de rol, pero lo que más se juega y lo más popular, lo que juega Henry Cavill es el wargame. Yeah. Vamos con Warhammer a ver qué tal, qué tal, a ver si es tan diferente a uno, como dicen. ¡Gracias! 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 Y como les contaba, íbamos a aprender de Warhammer y estamos con JD, más conocido como Juan Diego. Pura vieja, hermano. Juan Diego, vamos a aprender hoy Warhammer, pero es que, o sea, lo que hicieron fue sentarnos en el bar de juegos con figuritas y parece que vamos a pintar. Contanos por qué, o sea, por qué vamos a pintar si queremos hablar de Warhammer. Vamos a hacer como una pequeña versión muy concisa de más o menos como son los cursos que damos acá. Hay muchos, muchos motivos detrás del por qué pintar miniaturas. Primero es un hobby creativo, creo que es un... Una terapia, casi. Es una terapia, es una terapia. Luego es por esta necesidad además de apropiarnos de los modelos, digamos, de los modelos que compramos, darles nuestro toque personal. Claro, y llegas a jugar con la pieza a la que le dedicaste horas, ¿verdad? Claro que sí, creo que eso es lo más satisfactorio del juego. Bueno, Warhammer es un juego de miniaturas, de combate entre miniaturas simulando dos ejércitos de fantasía que usa estas figuras plásticas normalmente. Las figuras vienen desarmadas y despintadas. Se puede jugar con la figura despintada, pero para mí no tiene mucha gracia. No, 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 me imagino que ya usted llega a la mesa donde está todo el mundo con sus figuras y... Exacto, es muchísimo más impresionante y más satisfactorio pintar con un ejército completamente hecho a lo que salió vos, hecho totalmente a mano. ¿Todas estas figuras son pintadas? ¿Son hechas a mano? Sí, claro, absolutamente todas. Y nosotros hoy vamos a pintar una, vamos a pintar esta. Así no tiene gracia, ¿verdad? Me están subestimando. Tal vez nos falte un poquito de tiempo, creo yo. Bueno, Demole, no, no, esta está muy linda también. Hay que comenzar con algo. ¿Qué vamos a pintar? ¿Cuál es esta figura? Bueno, esta figura es una capitana imperial, una capitana de las fuerzas del imperio, que sería esta. Ya sería terminado. Es que es increíble el nivel de detalle que tiene, Juan Diego, es impresionante. ¿Verdad? O sea, sea que sea una grande o hasta esta, digamos. Es muchísimo el nivel de detalle y a veces el tamaño puede ser un poco intimidante, pero vieras que no. Se logra. Vamos a seguir una técnica y con la técnica se logra. Bueno, esta es una de las figuras que utilizamos en el curso introductorio. Eso es importante, es un curso. Vamos a hacer la versión del blog, pero es un curso que se puede llevar aquí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Vamos, por el momento tenemos tres niveles y estamos planeando más. ¿Vos sos el profe? Podría decir, sí, sí, sí. El primer paso y lo más importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pintar miniaturas es que primero utilizamos pinturas acrílicas. ¿No podemos aplicar las pinturas acrílicas directamente sobre el plástico? En la mayoría de las veces no pega bien. Y si, digamos, nos pegara muy fácil, se podría raspar. Esta primera parte de la imprimación la hacemos con un spray, que es un spray, es una imprimación especial para miniaturas. Esta marca la manejamos aquí. Eso te iba a decir, aquí venden las pinturas especiales. De hecho, estas no son como las pinturas que uno compra ahí en la librería, en San José, en el bazar. ¿Son especiales para esto? Uno podría usar cualquier tipo de pintura acrílica. Esas que decís, es como las del bazar, la de librería. Yo no puedo usarlas, pero el acabado no es el mismo. Y realmente a veces la gente dice, bueno, es que por el mismo precio de estas puedo conseguir un tarro de este tamaño. Sí, sí, sí. De estos para la escuela, que vienen como los... Exacto. Pero aquí realmente es más importante la calidad que la cantidad de la pintura. Y la pintura se usa diluida. Normalmente la pintura no se usa directo del tarro, siempre la vamos a diluir. Ok, muy bien. Bueno, ahí. Pues manos a la obra. Manos a la obra. Vamos con el primer paso. Vas a agarrar la figura. Y vas a pasar esto de abajo arriba y de arriba abajo contra los bordes. Contra los bordes de la pintura. Si gusta, puedo, digamos, digo contra los bordes de la pintura, contra los bordes de la miniatura. Así ves. Ah, solo a los bordes. Como raspándolo nada más. Claro. Como raspándolo. Porque con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar esos detallitos. Vamos a sacar esa textura. ¿A toda la figura? A toda la figura, sobre toda la figura. Y vas a ver que muchas cosas que solo en negro no se ven tan a simple vista, van a resaltar. Le ponemos un poquito y lo secamos, ¿verdad? Y le quitas casi toda la pintura hasta que ya no se vea que hay trazo. Ok. Juan Diego, siento que le estoy dando con miedo. ¿Cómo lo ves? No, va bien, man. Todo bien. Súper, súper. Sí, sí. Puede ser un poquillo intimidante por la escala. Pero si ya vamos viendo, ya se van viendo los detalles. Ya van saliendo un poquito. Bueno, entonces, como nos decía Diego, esta primera etapa lo que busca es resaltar esas texturas, ¿verdad? Primero, para tener mayor guía cuando ya le pongamos los colores, pero también para saber dónde van a estar como las luces, ¿verdad? Exacto, es un boceto. ¿Qué tal ahí? Muy bien. ¿Funciona? Funciona, funciona, perfecto. Entonces, si quieres, podemos pasar a uno de los primeros colores base. ¿Qué tal? Ok, démosle. Muy importante, esa es una paleta húmeda. La paleta húmeda, a diferencia de las paletas tradicionales que se usan en pintura, estas paletas que tienen como una semiesfera. Con este tipo de pinturas acrílicas son un poquito contraproducentes porque se seca, se seca muy rápido. Entonces, la paleta húmeda la hacemos con una esponja, papel de hornear y la esponjita que está abajo, para lo que nos va a ayudar, va a ser para mantener la pintura fresca. Es muy, 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 muy importante. Siempre, esa gotita que utilizamos aquí, la vamos a diluir un poquito, siempre. Entonces, como es... Es lo que decías, que la pintura se diluye, siempre hay que diluirla. Exacto, con una gotita nos va a alcanzar bastante. Vas a agarrar un poquito de pintura. Ajá, ajá. Una de las cosas más importantes es tener... A veces la gente dice, es que hay que tener mucho pulso. No es tanto el pulso, sino es la posición. Es muy, muy importante por algo... Te hablando demasiado. No, 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 no. O sea, puedes apoyar o en el mismo vasito, sobre la otra mano. Ah, en el mismo vasito, ajá. ¿Y es un solo trazo? Un solo trazo, ajá. Estás por aquí. Bien. Estás por allá. Exacto. Y por mientras pintamos la capa, ¿cómo se juega Warhammer? Bueno, el juego es bastante complejo, pero realmente es un juego en el que se enfrentan dos ejércitos de miniaturas, de fantasía. El jugador de cada ejército hace primero una lista con cada unidad que va metiendo, cada unidad, cada bichito, ya sean infantería, vehículos, monstruos. Hay un libro de reglas que te da un valor en puntos de cada modelo. Conforme a ese valor en puntos, uno queda en una cantidad de puntos para ese juego. Digamos que vamos a jugar mil puntos. Entonces, yo sumo mil puntos de mis unidades. Cada unidad tiene habilidades, fortalezas y debilidades representadas por números. Vamos a resolver los combates, los movimientos, las activaciones de habilidades y de poderes y cosas así, con una robada de dados. Entonces, es como una pequeña simulación de batalla, como lo vienen a hacer los juegos de estrategia de compu, por ejemplo. Eso te iba a decir, están muy ligados a los juegos de compu. O no sé si los juegos de compu, más bien, entonces están ligados a los juegos de mesa, ¿verdad? Claro, claro. De hecho, Starcraft, que es como el más famoso, Starcraft se deriva de esto. Starcraft iba a ser un videojuego de Warhammer 40.000, que al final por problemas... Exacto, sí. Sí, 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 sí. Ah, ok. Y por problemas de cosas de licencias y así... Sí, le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Entonces, tiene una estética muy similar, pero es algo muy parecido. Creo que es la forma análoga o manual de jugar un videojuego de estrategia. Bueno, yo creo que vamos bien. Vamos bien, nada más que sí, como decías, Diff, hijo, hay que pasarle varias capas, ¿verdad? Muy bien, sí, claro. Es un café bastante oscuro, un café de cuero muy oscuro, pero está muy bien, la cobertura va muy bien. ¿Cuánto se lleva uno con una figura de estas? Bueno, depende del nivel de detalle. Se manejan, como decirlo así, como varios estándares de calidad. Se puede llevar ya a niveles artísticos, ya a niveles de exposición. Ah, ok, ok. Hay algunos artistas que ya hacen unas obras increíblemente complejas que pueden tener, no sé, 100, 50 horas de trabajo. Normalmente, el curso que damos, la duración que tiene, generalmente se da de 11 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, con una hora de almuerzo. Entonces, sí, más o menos son como 4 o 5 horas en promedio. O sea, si vos venís a hacer el curso, vas a terminar con, vas a salir en buena teoría con una figura terminada. Claro, por ejemplo, estos tres que tenemos aquí son los que se usan en curso introductorio. Siempre tratamos de cambiar la figura y este nivel de detalle es el que se lleva. Si ves, llevan hasta su base... Es súper detallado. Detallada, con textura y todo. Sí, sí, es. Nos gusta decir que es un curso introductorio, pero no es básico. Ahorita lo que podemos pintar es esta parte de adentro, como la parte de adentro del uniforme, es que es como un verdecito. Es como la enagua, digamos. Como esa enagua. Juan Diego, contanos cómo comenzaste vos con esto, porque es un hobby muy particular. Es que vamos a ver, no se topa uno siempre gente que se dedica a esto, ¿verdad? Que da clases de pintar figuritos de Warhammer o... ¿Verdad? O sea, ¿cómo comienza eso? Me imagino que vos jugas también. Sí, claro. Realmente empezó por pura curiosidad de... Hace casi 20 años me topé en una tienda, una caja, una caja de inicio que traía dos ejércitos muy pequeñitos y algo de escenografía, que es algo importante también de mencionar, que se utiliza escenografía y edificios para simular el campo de batalla, ¿no? Para que les tengan dónde cubrirse, dónde... Ah, no, hombre. O sea, no es solamente decoración, sino también tiene sus funciones. Tiene su función dentro de las reglas del juego. ¡Guau! Es muy importante. Claro, claro. Pero sí, vi una caja hace como 20 años, estaba en el colegio todavía, y vi que eran estas figuritas así, vi que eran de armar. No sabía qué eran, me llamaron la atención las miniaturas. Y yo antes ya había pintado como estos carros de armar o figuras de resina de anime. Y de una forma empírica, con ayuda de mi mamá, porque mi mamá es pintora y artista plástica. ¡Ah, ok! Y medio me empezó a orientar un poco, ¿verdad? Claro, las primeras que pinté, pues, no, no, no son así, no había... Esas no las estamos enseñando. Esas no las estamos enseñando. Y realmente no había nadie quien te explicara, no había... Bueno, yo no tenía internet en mi casa. Pues, prueba y error. Creo que así aprendí. En ese momento no había muchas de las facilidades que hago ahora. Por ejemplo, estas pinturas específicas no se conseguían en el país. ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito... Tengo demasiada curiosidad. ¿Te gustan los que son así como de rol o ese tipo o más rápidos? Bueno, yo vengo de la escuela de Dungeons & Dragons. Fue el primer juego de mesa. Es el más épico, ¿verdad? O sea, es como el más grande. Yo creo que es como el papá. Claro, claro, es el papá. De hecho, los orígenes de esto, a mediados de los 80, ya venían desde antes, desde los 70, con Dungeons & Dragons y los juegos de rol. Juan Diego, creo que para entender, ¿verdad? Por dónde va el asunto de pintar las figuras... Excelente. Creo que lo logramos, ¿verdad? O sea, creo que en cuatro horas lo logramos, ¿verdad? Ah, se termina. Sí, se termina. Digamos, yo realmente termino muy feliz los cursos, de ver lo realizado que queda la gente, porque al principio siempre se empieza con un poco como de duda o de miedo, por eso es que es muy chiquitito estos detalles. Pero realmente, mientras uno siga las técnicas y utiliza los materiales adecuados, se logra un resultado muy, muy chido. Muy bien. Juan Diego, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Julián. Gracias a ustedes. Ha sido un placer conocerte y ya saben, vengan, hablen con Juan Diego o aquí con las personas que están en Phoenix para llevar este curso. Qué chiva. Está muy, muy cool. Creo que es un buen plan, un buen plancito. Venir y aprender. Es un plan diferente, claro. Ahí para un fin de semana se vienen y se pasa un buen rato. ¿Y quién quita? ¿Termina uno pintando esto? Claro, pues así uno empieza. Hay mucha gente que ha venido a un curso, pinta y después vienen con un juego de mesa entero, con todo su rango de miniaturas pintado, muy orgullosos de lo que lograron. Gracias. Pura vida. Pura vida. Queríamos conversar un rato también con las personas que vienen aquí a la tienda. ¿Cuál es tu nombre? Romano. Romano y... Andrés. ¿Qué vienen ustedes a jugar aquí especialmente? Ese juego que ustedes dicen, venimos aquí por eso. Yo particularmente por Magic the Gathering. Vengo en otras ocasiones para Dungeons & Dragons un poquito. Yo soy Game Master de una mesa que vengo los sábados. ¿Cuánto tiempo tienes de jugar Dungeons & Dragons? Quiero decir tres años, tal vez. ¿Y vos qué? ¿Cuál es tu juego? Así el tuyo que vos decís, esto me encanta, esto vengo a hacer. Mi juego igual, sería Magic, D&D, Dungeons & Dragons, todavía no me he metido, pero la gente aquí es tan bonita que de verdad que uno se quiere meter en eso. Y Magic ya llevo, pueden ser tres meses y me he enamorado mucho. ¿Qué particularidad tiene Magic? Eso que ustedes dicen, Magic es Tuanis por esto. Ah, Magic se describe mucho incluso en la comunidad, que es un juego como en el que uno presenta, bueno, las cartas, el deck, pero uno se presenta para jugar contra otra persona. Yo lo he comparado un poquito con lo que es ajedrez, pero muchísima más variedad de piezas y la otra persona no sabe lo que tiene al frente hasta que ya uno se los tira. Genial. Bueno, y si llegamos hasta aquí, teníamos que interrumpir una partida, por supuesto. Muchachos, es que así se ve entonces Warhammer, ¿verdad? Estas están muy cool, esas las pintaron ustedes también. Hemos pintado nosotros, mi amigo aquí y yo, hemos pintado todas esas. Los míos son los azules y sí me ha tomado bastante tiempo todos esos puntos. ¿Habes también pintado las tuyas? Aún no he empezado, pero cuando quería empezar, quiero pintarlas. Ah, está como aprendiendo, viendo qué tal. ¿Cuánto tiempo se dura uno aprendiendo, digamos, Warhammer para decir, ok, ya puedo, tal vez no competir, pero puedo venir un ratico y jugar? Y puede tomar sus buenas, ¿qué es? Cinco partidas empezar y si cada partida dura una hora, hora y media. Entonces no es un juego que dura así meses y años, sino que se puede jugar rápido también. Juego rápido. Está la modalidad de Combat Patrol, que son 500 puntillos, dura de media 45 minutos. Están las de mil puntos, que son una hora, media hora, y luego las de dos mil puntos, que son ya las de dos horas hasta tres horas. ¿Qué está pasando en esta partida? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quién va ganando? Bueno, de momento yo, que soy los azules, que vendrían siendo los ultramarines, tengo mi nada. ¿Quién viene perdiendo? Aquí mi amigo Felipe. Por eso se estaba escondiendo Felipe, por eso no quería salir. Felipe, ¿qué está pasando? Hay que darle un poquito más de margen a él para que no se sienta tan mal. Para que no se sienta mal y para que siga viniendo. Es que este juego es pura suerte a veces, entonces como uno puede tener una buena partida, puede tener una partida mal. Chicos, inviten a la gente, que venga a Fenix. Lo que puedo decir que es lo mejor de esta tienda sería la comunidad, toda la gente que viene. De momento ya hemos viniendo desde noviembre del año pasado y no hemos encontrado ninguna sola persona que caiga mal, ni que haga ya toxicidad. Entonces, tanto nuestra comunidad de la Warhammer, como la gente que viene Magic, como la gente que viene Yu-Gi-Oh! Entonces, eso es lo bueno, que cualquiera puede venir a aprender. Genial chicos, muchas gracias. Los dejamos jugar. No todo está perdido. Amigos, siga intentándolo. Y si no es esta, será la próxima. Ya le ganó a Arians, qué parecita. Me gusta verlo triste. Y hemos terminado nuestro pequeño viajecito aquí en Fenix, tienda de entretenimiento. Pau, ha sido un gusto. Gracias a ustedes, chiquillos. Ha sido un placer tenernos por aquí. Gracias por tomarnos en cuenta. No, a ustedes por recibirnos. Cuéntanos cómo podemos contactar también a la tienda, si tienen redes sociales, algún contacto, algún número. Sí, claro, nos pueden seguir en Facebook, Instagram y en TikTok como Fenix Tienda de Entretenimiento. Para que también sea importante que vean todas las actividades que tenemos, porque tenemos las pijamadas, los talleres, los learn to play, los torneos que organizamos. Todo eso lo publicamos en redes, entonces para que ahí nos sigan y puedan venir cuando gusten. Esto es importante, pijamadas, pero también grupos para venir a aprender, distintos juegos, el que a cada persona le guste, ¿verdad? Así que ahí, de revisar la información. Incluso el que no sabe que le gusta, tiene que venir a ver cuál juego no le gusta que le va a gustar después. Me imagino que siempre hay gente que nos asesora, ¿verdad? Si yo quiero venir, comprar un juego que sea así, ¿vas a? Sí, claro. Esperamos venir pronto y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en este vlog. Siempre es un gusto compartir este espacio juntos. Chicos, recuerden que estamos en TikTok, estamos en Instagram y en YouTube. Pueden ver todos los programas que hemos grabado. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.